Muchas gracias a todos y gracias de verdad también a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Castilla-La Mancha por haber confiado en mí. Y bueno, nada, deciros, yo estoy en Madrid, yo también suelo colaborar aquí con el CETIF y a mí me encanta hacer esta labor de divulgación de la pedagogía Montessori, sobre todo para maestros que estáis trabajando en escuela pública, en escuela tradicional y que tenéis muchísima vocación, que os estáis formando y que tenéis ganas de transformar las aulas y de hacer cosas, bueno, pues a veces un poquito diferentes que cada día sabemos que funcionan mejor y bueno, para eso estoy, para ayudar en ese camino de transformación y acompañar ese proceso que me parece maravilloso. Voy a compartir la pantalla a ver si conseguimos que todo funcione correctamente con el sonido y demás. Vamos a ver, pantalla, y entonces voy aquí. Incluir, incluir sonido. ¿Me podéis decir si se ve? Porque yo, Esmeralda, te sigo viendo a ti, pero entiendo que la presentación se ve. Sí, ahora sí. Ahora vemos tu presentación y a ti, ¿vale? Tu presentación en grande y a ti en pantalla pequeña. Vale, vale, es que yo te veo a ti, pero bueno, entiendo que todo funciona correctamente entonces. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues el título que le he puesto a esta presentación es cómo aplicar los principios de la pedagogía Montessori a la escuela tradicional, como decía, ¿no? Es una de las cosas que más me gusta hacer y bueno, pues es esta labor de divulgar y desgranar un poco cada uno de los pasos que podemos hacer, porque a veces leemos libros, nos parece muy bonito, sentimos que conecta un poco con nuestra filosofía, pero luego no sabemos por dónde empezar, ¿no? Además, vivimos en la era de la información, hay muchísimos libros, muchísimas páginas especializadas, pero uno se encuentra un poco saturado y a veces es interesante tener como una pequeña guía, ¿no? Bueno, ahí he querido poner una foto antigua de María Montessori que me gusta mucho en su etapa ya final, cuando estaba en la India, ya muy mayorcita, pero ella tenía esa gran capacidad de observación y esa paciencia tan bonita y bueno, por algo se conoce la pedagogía Montessori como el método de la pedagogía científica, ¿no? Y bueno, seguramente también habéis visto hoy en día imágenes de estas que circulan por las redes, ¿no? Bueno, grandes personalidades, famosos, que fueron a escuelas Montessori, que han llegado a tener gran éxito en sus vidas, pero bueno, vayamos poco a poco porque al final es otra manera de educarse, se encuadra dentro de lo que llamamos pedagogías alternativas y a mí lo que más me gusta es que hoy en día la neurociencia demuestra lo que la doctora María Montessori decía hace más de 100 años, ¿no? Que esto parece que últimamente se ha puesto un poquito más de moda y esto es porque el año 2020 celebramos el 150 aniversario de su nacimiento y es verdad que cada vez hay más interés. Así que bueno, brevemente estos son los puntos que voy a tratar un poquito, ¿qué es esto de la pedagogía Montessori? Y hablar un poco de la doctora porque es imposible hablar de su método sin hablar de ella. Bases científicas, cuáles son algunos puntos clave de la transformación. He querido incluir también aquí algunas imágenes, fotografías de los colegios con los que estoy trabajando para que veáis que hay muchas cosas que se pueden hacer y que tampoco significan una inversión grandísima de dinero porque también hay muchos mitos en torno a Montessori que es una pedagogía elitista solo para determinada clase social, que los materiales son caros, etcétera, pero yo estoy convencida que si se quiere, se puede y es lo que más me gusta trabajar, ¿no? En esa parte de hacerlo realidad en el contexto que tenemos, ¿no? En el mundo ideal de revistas, de redes sociales, que a veces pues es ciertamente engañoso y nos desmotiva, ¿no? Bueno, ya me ha hecho la presentación Esmeralda, solamente decir eso que yo en su día hice una ingeniería, una MBA, estuve trabajando 15 años como ingeniera en sectores aeronáutica, espacio, automoción, etcétera. Siempre me había gustado mucho la infancia, el desarrollo personal y demás y cuando me convertí en madre hace ya unos años, mi hija mayor tiene 12 y mi hijo pequeño tiene 6, se reordenaron un poco las prioridades en mi vida, empecé a formarme en muchos aspectos relacionados con la educación, publiqué un libro también que se llama así, como se llamaba antes mi web, Comunicación con bebés, porque hablaba sobre esta técnica de comunicarse con bebés antes de desarrollar el habla basándonos en la lengua de signos. Y bueno, pues a partir de ahí seguí formándome cada vez en más cosas hasta que cumplí el sueño de formarme como guía Montessori, que es como se llama a los maestros en esta pedagogía, ¿no? Yo me formé en México, tengo el título de Estados Unidos y hoy en día, pues lo que digo, hago mucha formación tanto a familias como cada vez más a docentes, a muchos colegios que me llaman, incluso no en Madrid, sino viajo. Y también, bueno, este año hemos creado un posgrado con la Universidad Camilo José Cela en Pedagogía Montessori junto con Aula Sina y la verdad es que está siendo un sueño maravilloso porque me estoy encontrando docentes realmente con ganas de cambiar muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues eso, me fui a vivir a México, ahí es cuando hice la formación, mis hijos pudieron ir a una escuela Montessori y ahí fue cuando yo también vi el cambio en mis hijos, ¿no? Veniendo de la educación tradicional, a ir a una escuela con una pedagogía completamente diferente. Ellos querían ir hasta los viernes de semana en vacaciones. Yo decía, ¿qué tendrá esa escuela, no? Y luego también, bueno, pues hace unos años creé un proyecto que es el Congreso Internacional Montessori al que estáis todos invitados. Lo suelo organizar cada año en el mes de julio, más o menos, que ya ha acabado el curso escolar, aunque vienen personas de todo el mundo, de Latinoamérica, y ahí sobre todo en el otro hemisferio están en pleno curso. Es un espacio de encuentro internacional con ponentes de muy diferentes lugares que están trabajando tanto en Pedagogía Montessori como en otros proyectos, pues un poquito diferentes, haciendo esta transformación innovación educativa. Así que ahí lo dejo por si queréis investigar para venir al de este año, porque se pueden ver todas las ponencias de manera completamente gratuita. Bueno, vamos a resumir un poquito sobre Pedagogía Montessori. Como decía, para mí es imposible hablar de Montessori sin hablar de la doctora María Montessori. Ella fue la mujer que revolucionó la pedagogía a principios del siglo XX. Nació en una pequeña ciudad de Italia, en Chiara Valle, el 31 de agosto de 1870. Por eso, como decía, hace poquito se cumplió el 150 aniversario. Se la conoce por su labor de pedagoga, pero también fue una de las primeras mujeres en licenciarse en medicina en Italia, y es que además estudió psicología, psiquiatría, filosofía, ingeniería, antropología, biología... Bueno, parece que vivió varias vidas con todo lo que le dio tiempo a estudiar, los libros que pudo publicar, los viajes que hizo por el mundo. Y fue una de las primeras personas en introducir el concepto de interdisciplinaridad. Hoy estamos muy más acostumbrados a relacionar varias ciencias, ¿no? Pero en aquella época relacionar medicina con pedagogía, pues era casi una auténtica revolución, ¿no? Durante sus primeros años estuvo trabajando como asistente en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma, donde, bueno, en lo que vulgarmente llamamos manicomios, donde ella se encontró adultos dementes y también había niños, niños con necesidades especiales que estaban realmente abandonados por el sistema, porque antes se pensaba que la inteligencia era algo único, innato y amovible y, bueno, pues que los niños que habían nacido con menos suerte o quizá tenían una dificultad auditiva o una sordera, pues que no merecía la pena educarlos, ¿no? No existía ese concepto de la educación especial. Entonces, ella pidió trabajar con estos niños y consiguió enseñarles a leer, a escribir, a sumar, consiguió darles las oportunidades que el sistema no les estaba dando en ese momento y permitirles que tuvieran una vida digna y que no representaran una carga para la sociedad. Y por eso a mí me encanta también este inicio de su trabajo, ¿no? Tan humilde y tan honesto. Ahí os he recomendado que busquéis, podéis buscar en YouTube, la película documental sobre su vida. Se llama así, Una vida dedicada a los niños. Se puede ver de forma gratuita en la versión original italiana, subtitulada al castellano. Y también recomiendo muchísimo este libro, esta biografía que salió ahora por el aniversario. El niño es el maestro. Está escrita por Cristina Díaz Stefano, una periodista italiana que ha estado cinco años investigando sobre su vida y de verdad merece mucho, mucho la pena verlo, ¿no? Después de ese trabajo en el manicomio, se abrió la primera casa de niños, que era así como se llamaban las escuelas Montessori, la casa de los niños, en un humilde barrio de Roma, el barrio de San Lorenzo, donde, bueno, había un experimento social pedagógico. Se decidió abrir esta escuelita en los bajos de este edificio y ahí se confió el proyecto a María Montessori. Ella pudo poner en práctica todos esos métodos que había desarrollado con los niños ineducables, que llamaban en ese momento. Eran niños de familias obreras, de clase muy baja, había mucha delincuencia, prostitución. Pensemos que los padres también eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. De pronto estos niños empezaban a aprender muy, muy rápido. Niños, además, con edades mezcladas, ¿no? Y fue maravilloso. Se produjo lo que se llamó el milagro de San Lorenzo. Grandes personalidades se acercaban allí a ver qué estaba pasando, qué hacía esta mujer, ¿no?, para educar a los niños. Y, bueno, fue así como el método se extendió por todo, todo el mundo muy, muy rápido. Incluso llegó a Estados Unidos, donde ahí llegaron a instalar en una exposición un aula de cristal, que es esta fotografía de la izquierda, porque las personas no se creían que los niños y niñas pudieran trabajar completamente concentrados, con materiales manipulativos, cada uno haciendo una actividad diferente, sin que tuviera que estar la maestra vigilando o poniéndoles a todos a hacer una ficha, etcétera, ¿no? Y que, además, el periodo de concentración era increíble, ¿no?, respecto a, bueno, pues estar con juguetes tradicionales u otro tipo de actividades, ¿no? Bueno, fue mucha, mucha la expansión. En un momento, en aquella Italia fascista, Mussolini apoyaba las escuelas de Montessori, pero cuando quiso usar ese nombre, esa fama internacional, para introducir un poquito sus principios belicistas, tuvieron un encontronazo, empezó a cerrar las escuelas y, bueno, María Montessori tuvo que ser exiliada de su propio país, ¿no? Bueno, pongámonos también en el contexto histórico y social en que le tocó vivir, en el que el futuro de una mujer básicamente era casarse y se era ama de casa, o como mucho maestra en una humilde escuela. Fijaros, todo lo que estudió María Montessori, todos los viajes que hizo por el mundo, y luego, bueno, la primera mitad del siglo XX, con todo ese belicismo que había, las dos grandes guerras mundiales, le tocó vivir también la guerra civil española, porque estuvo viviendo unos años aquí en España. Entonces, tanta violencia, tanta muerte, dejaron en ella un profundo sentimiento, bueno, la transformaron realmente y por eso su educación está basada en un profundo sentimiento humanista y por eso a veces se habla de Montessori como la educación para la paz, porque ella estaba convencida de que a través de la educación se podía traer la paz al mundo. Así que, bueno, después de ese pequeño homenaje a María Montessori, yo os invito a que leáis sobre ella porque es maravillosa su biografía, vamos a hablar un poquito de las bases del método. Como decía, se marca dentro de las pedagogías alternativas, por tanto, a diferencia de la tradicional, pues es un poquito más, no es educar una educación estandarizada, sino una educación más personalizada. Es una pedagogía no directiva, el maestro no trata de imponer conocimientos idearios y valores, sino que guía o acompaña, por eso de hecho se les llama guías a los maestros. Una cosa muy importante es que se basa en la libertad. Es el niño quien puede elegir cada día, en cada momento, con qué materiales va a trabajar, construyendo así su propio aprendizaje en función de sus intereses, de sus periodos sensibles. Entonces, ojo, no confundamos libertad con libertinaje, que a veces también hay muchos mitos en esto. Es que en Montessori los niños hacen lo que quieren, no hacen lo que quieren. Eligen dentro de unas opciones que nosotros les planteamos, porque los maestros, guías, asistentes, desarrollamos esa capacidad de observación que tenía María Montessori y vamos viendo cada niño en qué punto está de su desarrollo cognitivo, de su desarrollo físico, etcétera, social, y le vamos proponiendo una serie de actividades para que al final vaya cumpliendo ese currículo escolar, esos objetivos que tenemos. Pero no todos a la vez. No hacemos todos a la vez de 9 a 10 matemáticas, de 10 a 11 lenguaje, de 11 a 11 y media recreo. No, es un poco diferente. Cada uno va trabajando de forma autónoma, independiente, y como elige un trabajo que realmente le interesa muchísimo, en ese momento el aprendizaje es mucho más significativo. Otra cosa también importante en Montessori es que entendemos el error como una oportunidad de aprendizaje. Por tanto, no señalamos el error, porque si a un niño le estamos corrigiendo constantemente, primero, se puede frustrar y segundo, no le permitimos descubrir en qué se ha equivocado. Y esto cuesta mucho a veces cambiar como adultos, es de lo que más cuesta. También en las escuelas Montessori 100% se mezclan niños de edades diferentes, por aquella primera casa de niños del barrio de San Lorenzo de Roma, que fue casi por casualidad, que había niños de diferentes edades. Perdonadme, que estoy un poquito resfriada. Y bueno, pues generalmente se hacen grupos de 3 años, de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, 9 a 12, etc. Se fomenta mucho la autonomía desde edades tempranas. Es algo que llama mucho, mucho la atención en un colegio Montessori cuando vamos a verlo. Los niños desde chiquititos hacen todo solos, se quitan el abrigo, se ponen el babi, llevan el material, lo transportan en bandejitas, se preparan el desayuno. Bueno, es muy bonito. Y también es más importante el proceso que el resultado. Esto que significa, pues que no nos regimos tantos por exámenes, notas, poner un happy, una carita feliz, sino que el niño tenga esa motivación de hacer las cosas por su propia satisfacción y aprendizaje. ¿Cuáles son esas bases pedagógicas? Bueno, es muy importante esta triada del éxito, como decimos, ¿no? Estos tres puntos, el niño, su mente absorbente, el ambiente preparado y el guía, que puede ser el maestro o el adulto que acompaña en casa a los padres, ¿no? Vamos a ver un poquito cada uno de ellos. Respecto del niño, esta filosofía se caracteriza por un profundo respeto a la infancia. Se permite que el niño se exprese en toda su esencia, que desarrolle toda su capacidad gracias a esos intereses, esos periodos sensibles y esa mente absorbente, esa capacidad que tienen los niños desde pequeñitos de aprender todo como si fueran esponjitas, ¿no? Que seguro que hemos dicho alguna vez esa expresión. Fijares este vídeo que dura unos segundos de una niña trabajando con un marco de vestir, un bastidor Montessori, que son así, ¿no? Para aprender a abrocharse la ropa de las diferentes maneras. ¿Qué carita de satisfacción, ese sentimiento del hombre? Bueno, seguimos. Los periodos sensibles es un concepto del que hablamos mucho en Montessori. Y digamos que son ventanas de oportunidad en el tiempo que ocurren en la primera etapa, en la infancia, de 0 a 6 años, en las que los niños y niñas demuestran una gran capacidad por adquirir determinados aprendizajes, gracias a esa mente absorbente que tienen. La autora María Montessori habló de cuatro periodos sensibles. Ahí os he puesto uno de sus libros más famosos. Aunque luego, bueno, otros coautores, trabajadores o autores posteriormente lo han dividido en más. Yo creo que lo importante no es discutir cuántos periodos hay, sino conocer su existencia para aprender a través de la observación científica, detectarlos y preparar el ambiente para que el aprendizaje se maximice. Uno es el desarrollo del movimiento. Por eso también en las escuelas Montessori, en la primera etapa de educación infantil de 0 a 3, se trabaja mucho con el movimiento libre, el mobiliario picler, etc. O sea, no se tiene a los niños en amaquitas o ese tipo de cosas que fabricamos los adultos para nuestra comunidad. Es muy importante ese desarrollo psicomotor de todas las capacidades en movimiento libre. El refinamiento de los sentidos también es muy, muy importante en Montessori, el área sensorial de trabajar cada uno de los sentidos, incluso con los ojos tapados. Ese aprendizaje del desarrollo del tacto, como las personas ciegas, ¿no? El lenguaje también es otro periodo sensible y se ve muy bien porque, por ejemplo, los niños, los bebés, aprenden a hablar simplemente por imitar a sus padres. Obviamente no les damos un diccionario o un libro de gramática y, sin embargo, cuando se cierra ese periodo sensible del lenguaje, por ejemplo, en la etapa adulta, lo que nos cuesta aprender otros idiomas, ¿no? Podemos ir a las mejores academias de inglés, etc. Pero ese aprender, como si hubiera sido una lengua materna, esa capacidad de pensar en inglés o en otro idioma, pues ya se pasó. No es que no podamos aprender, pero nos va a costar mucho más que cuando estaba abierta esa ventana de oportunidad, ¿no? Ese periodo sensible. Y el orden también es muy, muy importante. Ya sabemos que para los niños pequeños es, bueno, pues da mucha importancia el mantener el orden, las rutinas. No solamente ese orden externo, influye también en el orden interno del niño, en su estructura mental, de pensamiento, en que haya un sitio para cada cosa, que vaya a encontrar cada cosa porque esté en su sitio, en secuencia de actividades, etc. Y esto se puede trabajar desde la primera infancia. Nos vamos al segundo punto de esa triada. El primero era el niño con su mente absorbente. El segundo es el ambiente preparado y es que el espacio, un aula Montessori, se prepara minuciosamente para que sea lo más atractivo posible a los niños y niñas, para estimular su mente, su aprendizaje. Y el ambiente, pues debe transmitir paz, calma, serenidad, sentido de la pertenencia. Bueno, ya veis que ahí he puesto una fotografía muy luminosa. Son las aulas, con poquitas cosas, todo muy minimalista. Estanterías bajitas a la altura de los niños, pocos materiales cuidadosamente seleccionado, nada por las paredes, por la más arriba de la cabeza de los niños. Bueno, os voy a poner este vídeo que dura solo un minutito, de una escuela Montessori, que luego diréis, bueno, pero nuestras aulas no son así, ¿no? Pero para que veáis un poco esa idea conceptual de todo muy minimalista, todo muy ordenado. ¡Gracias! Bueno, ahí se puede ver. Que en las aulas también siempre hay plantas, se da mucha importancia al cuidado de otros seres vivos. Normalmente hay un área exterior también bastante importante, se trabaja un huerto, la tierra, la siembra, etcétera, ¿no? Son muchos conceptos que están ahí. Y dentro de ese tercer pilar de esa triada, el punto más importante de trabajar somos nosotros como adultos, ya seamos maestros o padres, ¿no? El maestro Montessori observa, guía y modela con su ejemplo y tenemos que tomar conciencia de que somos un ejemplo 365 días al año y 24 horas al día, ¿no? Yo que soy una persona muy visual me gusta mucho esa imagen de la escultura que se esculpe a sí misma. Porque cuando queremos hacer las cosas de otra manera, a veces nos cuesta mucho. Tenemos primero que desaprender estos patrones que tenemos ya adquiridos de la sociedad y que para nosotros hasta ahora había sido lo normal, el camino normal. Cuando queremos hacer las cosas de otra manera, pues tenemos que hacer mucho ejercicio de trabajo personal, de reflexión y de estar convencidos realmente que este es el camino y es el camino que funciona, ¿no? Porque vamos a educar de otra manera, a lo mejor no basándonos tanto en premios, castigos, etcétera, sino, bueno, más, que son más cortoplacistas o más conductistas, ¿no? Sino basándonos más en disciplina positiva, en el respeto, en fomentar el pensamiento crítico, el juicio propio, bueno, en trabajar una serie de valores transversales y preparar a nuestros niños y niñas para la vida real, ¿no? Y, bueno, me gusta mucho Isomar también esta imagen, es la típica metáfora del iceberg, que muchas veces se asocia a Montessori a los materiales. Es verdad que los materiales Montessori son verdaderas obras de ingenio, son maravillosos. La doctora Montessori tuvo una capacidad de diseñar, de ahí que también estudió escenería, un material específico para cada aprendizaje, pero eso es solo la punta del iceberg. No se trata de, por tener materiales como, por ejemplo, una torre rosa, que creo que es de lo más icónico que podéis conocer, y de repente eso ya hace un milagro, ¿no? Tenemos que trabajar mucho, estudiar, prepararnos, trabajar bien ese rol de adulto, porque se puede hacer Montessori sin tener materiales. Lo más importante es nuestro cambio, nuestra actitud, ¿no? Y que creamos realmente en esto. Bueno, algunas claves para la transformación, os quería comentar también. Y para ello, antes de nada, me gustaría poneros un minutito de este precioso documental, El Maestro es el Niño. Es un documental que no se proyecta en cines, en circuitos comerciales. Lo hizo un papá en 2017, que matriculó a su hija en una de las escuelas más antiguas de Francia. María se quedó tan impresionado con el cambio que estaba viviendo la hija, que pidió rodar dentro de las aulas durante dos cursos académicos. Y es maravilloso, porque si no podéis ir a observar cómo es un aula Montessori por dentro, este documental es toda una obra de arte, porque se ve todo aquello que estudiamos en los libros y que nos decía María Montessori, que puede funcionar, y que los niños llegan a aprender una cantidad de cosas, que además la mezcla de edades es muy positiva, que ellos pueden desarrollar la autonomía desde edades tempranas, que se ayudan unos a otros, que no existe la competencia, sino la colaboración, que todo funciona como una pequeña comunidad. Bueno, es que es muy, muy bonito verlo. A ver si en este minutito os dais una idea. La manera de actuar del niño es para nosotros una fuente continua de revelaciones. Al niño le cuesta mucho concentrarse en enunciados orales, pero no tiene dificultad alguna para concentrarse en objetos que puede manipular. El niño que está construyéndose debe estar siempre en movimiento, acción, mirada, pensamiento, razonamiento. Necesita estar siempre activo. Al niño le importa poco lo que saben los demás. Él quiere aprender por sí mismo, tener su propia experiencia del mundo, descubrirlo gracias a su propio esfuerzo. Un día tuve una visión del niño. No era la imagen de un ser pequeño e impotente, tumbado, con los brazos doblados y el cuerpo extendido en toda su debilidad. No, era la imagen de un niño de pie, con los brazos abiertos, que invitaba a la humanidad a seguirle. Bueno, pues ahí habéis podido ver un poquito cómo además todos colaboran como si fuera su hogar, ¿no? Por eso se llama la casa de los niños. Colaboran en limpiar, en preparar el desayuno, en todas las actividades que llamamos de la vida práctica, porque al final están preparando para la vida real, para ese desarrollo de la autonomía. Y también indirectamente están preparando muchos aprendizajes posteriores, ¿no? Que ahora veremos un poquito. Entonces, bueno, dentro de estos puntos, algunos tips que yo quería comentar sobre esas ideas que se pueden hacer en la transformación de la educación tradicional. Los docentes que estáis trabajando en escuelas tradicionales y que cada vez hay más proyectos de transformación. Esta es una fotografía de un colegio en el que estamos haciendo un proyecto este año. Y, bueno, pues ya vemos que las aulas son un poquito diferentes de cómo estaban al principio la disposición de las mesas. Los niños no tienen un sitio fijo en el que sentarse cada día. Los materiales ya están empezándose a colocar en estanterías bajitas a su altura. Intentamos que las paredes, dentro de que es una aula tradicional, no estén sobrecargadas, no haya muchas cosas por arriba. O sea, si nos ponemos desde la perspectiva de un adulto, vamos a un museo, no nos gustaría estar mirando cuadros así, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Vamos a adaptar todo al tamaño de nuestros niños y niñas. De hecho, la doctora Montessori fue la primera en diseñar mesas a su tamaño, ¿no? Y, bueno, ya vemos algunos materiales. Aquí está la Torre Rosa. Aquí están los resaques metálicos que sirven para trabajar los movimientos de la mano, para aprender a agarrar, bueno, la herramienta de escritura, ¿no? Y, bueno, vemos niños también que están trabajando de forma autónoma, independiente. Algunos otros están trabajando por grupitos. Y, además, bueno, pues se desplazan en el aula libremente, que eso también es todo un reto. Y, bueno, son cosas que poquito a poco se pueden ir cambiando, ¿no? Esto es el trabajo del ambiente preparado. También, otro tip que yo suelo dar es facilitar la libertad de movimiento. Está demostrado, además, hoy en día, gracias a la neurociencia, que el movimiento está muy relacionado con el desarrollo de la inteligencia. Pretender tener a los niños horas y horas sentados en su silla, en los pupitres y moverse, va casi, casi en contra de su naturaleza. Necesitan moverse y no solamente en el recreo. Entonces, normalmente damos mucha importancia al movimiento. Esto se dio cuenta también la doctora Montessori. Me encanta esta fotografía de archivo en la que se ve estos niños haciendo este ejercicio que se llama caminar sobre la línea o caminar sobre la elipse. Llevan una campanita para que no suene ese objetivo, ¿no? Si les ponemos un reto, lo hacen mejor. Y, normalmente, en las aulas Montessori se pinta una elipse en el suelo para varias cosas, ¿no? Es un punto de reunión, de asamblea. Es un punto en el que hacer estos ejercicios de motricidad gruesa. Y, bueno, esto es lo que en Montessori se llaman presentaciones de gracia y cortesía, ¿no? Desde el punto que la libertad de movimiento es una de las bases del método, tenemos que enseñar a los niños cómo moverse, porque si no sería un caos. Cómo desplazarse por el ambiente sin interrumpir a otros, sin chocarse con otro niño. Cómo transportar, o sea, mover una silla, porque se van a estar levantando muchas veces y si no harían mucho ruido. Cómo transportar una bandejita con sus manos, con las actividades que van a elegir. Bueno, si todo esto lo enseñamos a principio de curso y lo simulamos, pues al final conseguimos que el ambiente esté ordenado, con esa sensación de calma, de paz, que vemos luego en esos documentales que nos dejan tan impactados, ¿no? ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues esto, obviamente, no es algo de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo, pero con mucha paciencia, pues se va consiguiendo, ¿vale? Vale. Luego también, otra de las bases es esa libertad de elección, el que no hagan todos los niños lo mismo, sino que haya un montón de propuestas en el ambiente en función de la edad que tenemos y los objetivos curriculares, y que sea cada niño y cada niña que vayan eligiendo las actividades en función de sus intereses. Estos son también fotografías de un colegio público aquí en Madrid. Ya vemos a este niño que está haciendo este ejercicio de machacar las cáscaras de huevos cocidos. Este otro que está con un marco de vestir o bastidor Montessori, que incluso lo podéis hacer vosotros con un marco de fotos. Le comenté a Esmeralda que podía extraer ese material y os podía decir cómo hacerlo. Este otro está limpiando los zapatos y es algo que les gusta mucho y luego se los limpian unos a otros cuando llueve, por ejemplo. Este tendederito pequeño que han hecho, creo que es un mueblecito, una cosa de Ikea, para sujetar los platos que se lavan, pues lo han adaptado. Ya han hecho un tendedero con ropita de cieltro, pero ese ejercicio de trabajar la pinza digital sabemos que es muy importante en infantil. Este otro peque está haciendo trasvases que ahora os enseñaré un poquito más en qué consisten. Este igual, estas niñas están trabajando con el contador de perlas. Bueno, hay muchas actividades que se pueden hacer. No tienen por qué estar todos haciendo la misma. De hecho, en Montessori una cosa que llama mucho la atención es que solo hay un material de cada tipo. Es decir, solo hay una torre rosa o solo hay X. Y esto se hace a posta para fomentar también la paciencia, porque vivimos en la cultura de la velocidad, los niños lo quieren todo y lo quieren para allá y ya hay que trabajar la espera. Esto es algo también muy, muy importante. Y bueno, pues la libre elección está trabajando obviamente el corte prefrontal, las funciones ejecutivas, esa toma de decisiones tan importante y ese aprendizaje significativo. Otro punto es respetar los ritmos naturales de cada niño, de cada niña. Sabemos, por ejemplo, que la educación infantil, cuando se pasa del primer ciclo al segundo, uno de los retos que más preocupa a los padres es, por ejemplo, el control de esfínteres, tanto a padres y maestros. Hay niños que están preparados cuando llegan al cole de mayores, otros niños que no. Los niños que son de finales de año, que a lo mejor entran, no han cumplido ni los tres años, pues no son capaces. Pero hay procesos naturales, madurativos, que por mucho que queramos adelantar, pues es difícil. Y aquí he puesto otro ejemplo. Yo creo que el aprendizaje de la lectoescritura para mí es una de las conquistas más fascinantes del segundo ciclo de educación infantil. A lo mejor hay niños que con cuatro años ya leen y leen fenomenal. Y hay otros niños que llegan casi a cinco o seis y todavía no se arrancan y les cuesta, ¿no? Pues también a veces querer adelantar un proceso para el que no se está preparado a nivel cognitivo, madurativo, pues puede ser incluso peor porque el niño termine queriendo un poco, cogiendo un poco de manía a eso, ¿no? Y bueno, pues cuando a través de esa observación vamos respetando los ritmos de cada niño y proponiéndole actividades previas, pues a lo mejor conseguimos otros resultados diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Montessori, para trabajar la lectoescritura, pues influye mucho todas las actividades del área de la vida práctica que hacemos antes, ese trabajo con las manos, etc. Y luego, bueno, fomentar la motivación intrínseca, que es algo muy, muy importante, otra de las bases científicas, y eliminar las ayudas innecesarias. Como decía la doctora Montessori, cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para la vida, ¿no? Y esto es otra de las cosas que, como decía, nos cuesta mucho como adultos cambiar este chip de no elegir en exceso, decir muy bien, muy bien, que lo decimos continuamente, o tratar de corregir, el mordernos la lengua para no corregir, dejar que el niño permita darse cuenta del error. Aquí en esta fotografía el niño está haciendo, bueno, con la bandeja de trazado de arena los números de lija, vemos que está haciendo el número uno al revés. Entonces, si somos capaces de mordernos la lengua, a lo mejor se da cuenta, pero si le rescatamos continuamente el error, le estamos privando de darse cuenta por él mismo, ¿no? Hablamos de Montessori también como la autoeducación. Y me gusta también este otro vídeo en que esta niña trata de subirse a un poni, es muy gracioso porque lo hace 16 veces, no lo voy a poner por cuestiones de tiempo que no sé cómo vamos de justos, pero lo podéis buscar en YouTube, es muy gracioso porque yo creo que como padres, al segundo o tercer intento, todos querríamos ir a rescatarla y hacerlo por ella. Pero cuando damos ese pasito atrás, nos mordemos la lengua, pues al final los niños lo consiguen por ellos solos, ¿no? Y ese sentimiento de satisfacción, esas conexiones neuronales de las buenas, de sentimiento de logro, de yo puedo, yo soy capaz, es realmente muy, muy bonito y es lo que buscamos a través de este tipo de educación. Bueno, no lo pongo mucho porque, como te digo, lo podéis buscar en internet, es muy importante. Sigo un poquito avanzando ya con ideas más prácticas para que realmente esta ponencia os sea útil, ¿no? Que es lo que me había comentado Esmeralda, que dentro de vuestra realidad, de vuestras escuelas, pues os quiero dar ideas de cosas que podáis poner en práctica, podáis hacer desde ya y que además no sean carísimas como esa fama que tiene a veces Montessori, ¿no? Bueno, es importante dentro de materiales y propuestas, los materiales Montessori, como digo, llaman mucho la atención, pero no es todo Montessori, ¿no? Y además es importante también distinguir que no son juguetes, son materiales didácticos que además fueron diseñados en un contexto científico de experimentación y como decía María Montessori tenía esa gran capacidad de diseñar un material concreto para cada aprendizaje. Una característica también importante es que en Montessori no usamos el plástico, ¿por qué? Porque el plástico es un material industrial que, bueno, pues casi todo tiene la misma densidad, peso, etcétera, tiene una experiencia sensorial muy pobre. Y en Montessori trabajamos mucho en la educación de los sentidos, ¿no? Entonces, como vemos, pues los materiales son de madera, además muchas veces es madera de haya, de cristal, de metal, de diferentes telas, de diferentes texturas, etcétera, ¿no? Así que siempre que sea posible intentamos utilizar elementos naturales porque tienen una riqueza sensorial mucho más interesante para los niños y además, pues son capaces de llamar su atención y de retener, de hecho, los periodos de concentración suelen ser sorprendentemente más altos que con juguetes tradicionales, ¿no? Además, otra característica muy, muy importante de los materiales Montessori es que tienen su propio control del error. Por eso hablamos de Montessori como autoeducación. Hoy os he puesto, por ejemplo, ese material que se llama la caja de usos, es un material que sirve para trabajar la numeración, el conteo, el niño cuando va contando los usos en su manita se va dando cuenta de la cantidad, ¿no? Y es un material perfecto para trabajar el concepto del cero porque una vez que estamos diciendo cuántos van aquí, cuántos van aquí en cada compartimento, en el cero no hay que colocar ningún uso. Así que queda clarísimo lo que significa el cero, ¿no? Además, como son 45 usos, pues si no lo hace bien el niño o le faltarán o le sobrarán para cada uno de los compartimentos. Por eso se dice que lleva el propio control del error, porque va a pasar algo mal. O sea, si no lo está haciendo correctamente, el niño se va a dar cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, en los bloques de cilindros, aquí vemos que son de diferentes diámetros, hay otros que se modifican en diámetro y en altura, pues va a pasar lo mismo. A lo mejor mete un cilindro de un diámetro menor en un orificio mayor, pero cuando toque meter ese, introducir ese, no le va a caber. Entonces, sin que nosotros digamos nada a los adultos, el niño a base de seguir intentando ensayo-error se va a dar cuenta y va a hacer ese momento cuando hace clic y adquiere ese aprendizaje. Y es realmente, realmente maravilloso y es lo que hace que esos periodos de concentración aumenten significativamente respecto del trabajo con otros materiales. Porque es como si el niño tuviera que solucionarlo y por eso se engancha mucho con ese trabajo y es realmente precioso observarlo. Y aquí os he querido poner, para desmitificar esta idea también de que Montessori es una pedagogía elitista, la caja de usos se puede hacer de forma do-it-yourself, como se dice, al estilo manualidad. Aquí vemos esta que la han hecho con palitos de lado, ¿no? Que es que esto nos puede salir prácticamente a coste cero. Hoy en día hay muchísimos tutoriales en la red. Podéis también buscar incluso en mi web, en tubiamontessori.com. Ponéis ahí do-it-yourself, ¿no? Con las siglas. Y tengo también muchos tutoriales porque realmente estoy convencida de que hay que cambiar esta idea de que Montessori es caro. Se puede hacer Montessori con materiales que tenemos en casa, de verdad. Hay que echarle ganas, pero se puede hacer, ¿no? Y luego, bueno, pues dentro de estos materiales y propuestas de actividades, la labor del adulto, del maestro, del guía, es a través de la observación, vamos viendo en qué periodo sensible está cada niño, en qué punto de su desarrollo cognitivo, etcétera, y le vamos proponiendo una serie de actividades. Luego el niño va a elegir, sí, pero va a elegir dentro de unas opciones que nosotros ya hemos predeterminado. En el ambiente todos los materiales están ordenados, de menor a mayor, además, de izquierda a derecha, por grado de dificultad, y los niños y niñas saben que pueden hacer hasta donde se les han sido presentados. Luego ya no, ¿no? Por tanto, bueno, pues son unas opciones acotadas, pero sí que tiene esa libertad de elección. Bueno, en Montessori también es interesante saber que hablamos de áreas de aprendizaje en lugar de asignaturas como en la educación tradicional. Tenemos cinco áreas bien diferenciadas, que son vida práctica y sensorial. Estas dos son un poco las diferentes respecto a la educación tradicional. Y luego tenemos, sí, matemáticas, lenguaje y lo que llamamos áreas culturales, que engloba un poco todo el conocimiento que posteriormente en primaria se llama educación cósmica, ¿vale? Pero como estamos en infantil, esto es lo que nos importa. Y, bueno, pues normalmente, como decía, los materiales están ordenados en las aulas también por áreas de aprendizaje, con ese mobiliario a la altura de los niños, estanterías abiertas, no armarios cerrados, para que ellos puedan elegir y, bueno, manteniendo ese orden, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Vida práctica es el área más importante para la educación infantil y va a preparar aprendizajes posteriores. Van a fomentar el sentido del orden, este tipo de actividades, la coordinación, esa coordinación óculo-manual, esa concentración, ayudan al niño a ser más independiente, más autónomo. Y esto refuerza la autoestima, ¿no? Yo solito soy capaz, yo puedo. Eso es lo que buscamos también. En las aulas Montessori siempre hay un kit de limpieza y luego a los niños y niñas les encanta barrer el suelo, fregar, etcétera. La preparación de alimentos también entra dentro del currículo. Por tanto, a la hora del desayuno, pues a veces cortan frutas y verduras. Hoy en día tenemos también muchos fabricantes que hacen cuchillos de seguridad, que son capaces de cortar un plátano, pero lo pones así en la piel y no corta en absoluto. Y luego, bueno, fomentamos la autonomía. Yo creo que esa fotografía de la derecha nos es muy familiar, de enseñar a los niños a ponerse su abrigo de una forma autónoma, porque si no, imaginaros para cuando salimos al recreo, si tuviéramos los adultos que poner el abrigo a cada niño, ¿no? Bueno, pues eso es muy Montessori, por ejemplo. Y luego hay muchas, muchas actividades del área de la vida práctica que lo podemos preparar con cosas que tenemos en casa de una forma muy sencilla, muy económica, incluso gratuita, ¿no? Es importante hacernos con bandejas, si puede ser de madera como esta, si puede ser que tengan asas o alguna un poquito para agarrar para los niños, que no sean muy grandes. Y bueno, ahí os he puesto algunas actividades típicas, como una, la de arriba a la izquierda, la de abrir y cerrar botes, en la que se quitan todas las tapas y luego el niño tiene que saber qué tapa va con cada tarro de cristal. Estamos fomentando todo este movimiento de la muñeca tan importante, ¿vale? La de limpiar los zapatos, ahí con un poquito, una esponjita, cera, lo que queramos. Una típica bandeja de trasvases que ahora os explicaré en qué consiste. Bañar al muñeco bebé es una de las poquitas actividades en las que usamos juego simbólico porque en Montessori utilizamos todo de verdad. Ya vemos que no utilizamos vajilla de plástico, sino de cristal. Y con confianza y acompañamiento, supervisión del adulto, no suele pasar nada, ¿vale? Otra bandejita para aprender a barrer, primero con un cepillito de mano y luego ya de más. Otra bandeja para cortar una manzana. Bueno, se pueden hacer multitud de actividades y estoy segura que esto lo podéis encontrar en casa, en la cocina y las familias, además, cuando les involucráis en los proyectos, aportan muchísimas, muchísimas cosas. Es impresionante. Las bandejas de trasvases, como decía, son una de las actividades más típicas, yo creo que, de la vida práctica en infantil. Van a estimular todo ese desarrollo de concentración, coordinación muscular, paciencia, coordinación óculo-moral, ¿no? Aquí os he puesto una. Como yo no veo mi cámara, espero que me estéis viendo. Esta bandejita de mimbre, que yo me la traje de México. Sí te vemos, Miriam, sí te vemos. Gracias, Esmeralda. Dos cuencos, a ser posible, ¿no?, de plástico. Estos son muy típicos Montessori de porcelana. Y luego, elementos a trasvasar, ¿no? Bueno, pues yo en este caso he puesto cuentas de colores. A ver si las podéis ver. Ahí están. ¿Vale? Y entonces, invitamos al niño a que haga el trasvase. Ya veis que estamos trabajando la pinza. Tomamos uno de los cuencos y hacemos el trasvase. Y el punto de interés también es ese sonido de las cuentas al caer, ¿no? ¿Cuál será el control del error? La propia bandeja. Si se cae alguna cuenta, el niño la va a ver y la va a querer introducir, ¿no? Y además de todos estos aprendizajes directos de coordinación óculo-manual, coordinación, etcétera, 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 atención, paciencia, estamos trabajando a largo plazo la independencia, la autonomía, porque luego lo haremos con una cuchara y cuando se lleve una cuchara de comida a la boca, pues se le va a caer menos sopa o la comida que sea. Y estamos preparando para la lectoescritura de forma indirecta, porque vamos a presentar la bandeja siempre de izquierda a derecha, trasvasar de izquierda a derecha, que es el sentido de la lectoescritura en nuestra cultura. Ojo, que hay otras culturas que escriben al revés, lo harán al revés, ¿vale? Así que yo os invito a que preparéis esta actividad, que os va a salir a coste cero prácticamente, y observéis a los niños esa concentración y vayáis poniendo muchas variaciones, porque se puede hacer desde con cereales para los niños de primera infancia, que todavía están en esa fase oral de llevárselo todo a la boca, hasta con lentejas, garbanzos, arroz, azúcar, sal, y luego ya con trasvases líquidos, con esponjita, con pipeta, con jeringuilla, de verdad, es una actividad muy, muy económica que da muchísimo juego. Otra actividad que también os quería proponer, lo hemos visto antes con la niña del vídeo, los bastidores o marcos de vestir Montessori, lo que hacen es reforzar esa autonomía a la hora de vestirse y muestran las diferentes formas que tenemos de abrocharse la ropa. Obviamente es mucho más fácil que el niño o la niña aprenda a abrochar botones, en lugar de con la camisa puesta, si tiene la dificultad delante, ¿no? Como decía Montessori, aislamos la dificultad. Este es un marco de vestir que he hecho yo, con un marco de fotos, con una camisa vieja de mi hijo. Ya sabemos que los niños crecen muy rápido. A veces regalamos la ropa, la donamos, cuando se queda viejita le podemos dar esa otra vida. Yo simplemente lo quité por detrás, ya lo veis aquí, ¿no? Y con una grapadora de estas grandes de tapizar, que también os la tenía aquí para enseñar, pues nada, se tensa la tela para que quede bien y el niño pueda practicar ese abotonado y desabotonado. También los hay, los venden, este es más de bebés porque tiene los botones más grandes, pero de esto pues hay hasta 12 tipos, ¿no? De botón, de lazo, de hebilla, de cierre de corchete, de imperdible, de velcro. Bueno, podéis hacer ahí. Yo os invito a que hagáis porque es algo también muy sencillo, muy económico y que luego nos va a servir para trabajar esa autonomía, ¿no? Aquí he puesto algunas fotos de alumnos, de maestros que lo han hecho en los coles, incluso con estos bastidores de bordar, que también son súper baratitos en las mercerías y, bueno, pues ahí os dejo esa idea, ¿vale? Y luego otra actividad clásica del área de vida práctica en Montessori es la limpieza de un cristal, ¿no? No es que las escuelas Montessori queremos que los niños limpien y ahorrarnos el servicio de limpieza, ¿no? No, en realidad ese cristal no está sucio. Pero es que esto implica una secuenciación de actividades, de ponerse el babi de plástico, el delantal para no mojarse, poner otro papel en el suelo, llenar el cubo de agua que ya es un trasvase en sí mismo, llenar el pulverizador, marcar esa zona. Bueno, al final son muchas actividades y sobre todo es muy interesante que al apretar ese pulverizador estamos trabajando la fuerza en la musculatura de la mano que posteriormente, cuando tenga que llegar el día de coger el lapicero, pues va a estar trabajado, ¿no? Que a veces pasa que los niños llegan a primaria y les cuesta mucho mantener la escritura porque se cansan. Bueno, pues en Montessori estamos preparando indirectamente todos esos movimientos. Bueno, esa es la primera área, la que hemos visto, área de la vida práctica. Después, la segunda área de aprendizaje es la que llamamos sensorial. Trabajamos toda la educación de los sentidos. Hay una frase muy bonita de Gabriel García Márquez, si la buscáis por ahí, que él fue a una escuela Montessori y él recuerda todos esos sentidos, ¿no? Trabajamos la vista, discriminación de formas, colores, tamaños, el tacto. Trabajamos mucho con texturas, con números de lija, letras de lija, con caja de telas. El olfato también porque hay unos cilindros de olores, hay cilindros de sabores, hay otros cilindros de sonidos. Bueno, se trabaja todo, ¿no? La discriminación cromática con las tablillas de color. Y, bueno, ahí la vista, pues yo creo que la Torre Rosa es de lo más conocido. Estamos trabajando el volumen. La escalera marrón, estamos trabajando el grosor, más grueso, más fino. Las barras o listones rojos, estamos trabajando la longitud. Al final, como vemos, todas estas áreas previas de vida práctica y sensorial están preparando también actividades, están preparando aprendizajes del área de las matemáticas o del área de la lectura, ¿no? De forma indirecta, sin que los niños se den cuenta con ese trabajo de las manos. Y María Montesori, como he dicho antes, añadió un sexto sentido, el estereognóstico, que es el que resulta de potenciar el sentido del tacto cuando eliminamos el sentido de la vista. Por eso trabajamos con antifaz. Aquí vemos esta peque montando la Torre Rosa sin ver. Bueno, lo paro aquí porque como no estoy muy segura si se escucha, ¿vale? Lo voy a seguir, pero creo que habéis visto un poquito la idea, ¿ok? Bueno, sigo un poco. Dentro del área de matemáticas, pues también es maravilloso todos los materiales que hay. Además, entender las matemáticas con las manos, pues hace que el aprendizaje sea mucho más significativo y sencillo. A veces tenemos cierta reticencia a las matemáticas porque no nos las explicaron bien en su día, pero de verdad, cuando se aprende con las manos es una maravilla, ¿no? Ahí he puesto una fotografía de este peque que yo observaba. No tenía ni tres añitos y todos los días llegaba súper pronto al cole porque estaba enganchadísimo con el tablero del 100, ¿no? Estaba fascinado con construir, entender el sistema decimal. Era maravilloso, es que hasta se le olvidaba hacer pis, tomar el desayuno. Bueno, es maravilloso cuando ves un niño tan concentrado con un material, ¿no? Se pueden hacer también caseros. Aquí he puesto una fotografía de unas profesoras de un cole que estoy haciendo una formación también. Han hecho sus propios números de lija, recortando, pegando. Esto también puede salir muy baratito. Las barras numéricas, esta las ha hecho otra alumna mía yendo a una carpintería cortando y pintando. Tampoco es tan difícil. Los números y contadores es otro material que se puede hacer muy fácil imprimiendo y plastificando. Yo os puedo pasar una plantilla si queréis. Y os animo a que, bueno, a que probéis también a hacer cosas, ¿no? Porque no hace falta gastarse el dinero. Hay muchas cosas que se pueden hacer de forma casera. Incluso involucrando a las familias están deseando también colaborar, ¿vale? Luego, dentro del área del lenguaje, igual se pueden hacer muchas cosas caseras. Me gusta mucho la caja de sonidos que propone Montessori. Bueno, es para fomentar esa conciencia fonológica, ¿no? Es uno de los primeros pasos de este aprendizaje tan maravilloso. Y en cada cajoncito podemos guardar miniaturas que empiecen por cada una de las letras de los sonidos, ¿no? Es muy, muy bonito. Y, bueno, ¿quién no tiene juguetes desparejados por casa? En esto también pueden colaborar mucho las familias, ¿no? Las letras de lija, que se pueden comprar pero se pueden hacer. Las bandejas de arena, que esto se puede hacer muy fácilmente. Los resaques metálicos sí es un poquito más complicado hacerlos, pero, bueno, hoy en día también son bastante accesibles. Los alfabetos móviles, que se pueden comprar, digamos, como los originales. Hoy en día, en grandes cadenas de supermercados, creo que podéis conocer alguna, no quiero decir. Pero los están haciendo de imitación con bastante buena calidad, ¿vale? Las tarjetas de tres partes, pues igual. Esto se hace todo siempre, lo hacen los maestros de forma casera, ¿vale? Y, bueno, ya veis aquí algunas imágenes de niño, pues aprendiendo a poner su nombre. Porque hay veces que en Montessori normalmente los niños aprenden primero a escribir. Quizá no han desarrollado suficiente los movimientos de la mano, pero con ese alfabeto móvil pueden componer las palabras porque ya tienen la conciencia fonológica muy, muy trabajada. Y luego, a través de esa observación, es el guía quien va, bueno, llevando al niño por diferentes actividades y propuestas, ¿vale? Este es otro trocito que tenía de ese documental que os he dicho antes del maestro es el niño. Pero como no estoy segura si está el tema bien con el sonido, lo voy a pasar adelante, ¿vale? Si alguien quiere después me puede preguntar. Y, bueno, la última área de aprendizaje corresponde a lo que llamamos áreas culturales, donde está todo el conocimiento de botánica, geología, geografía, bueno, pues el conocimiento del mundo, la cultura, ¿vale? Ahí también os he querido poner unas fotografías de otro cole que están haciendo un proyecto de transformación y ahí se puede ver, bueno, pues están estudiando las abejas, una mesa de observación, unas tarjetas de tres partes, un libro, un panel, cómo se obtiene la miel, cuál es el ciclo de vida de la abeja, ¿no? Se puede hacer como un proyecto en torno a eso. También esa actividad del cuidado de plantas y animales es muy típica en Montessori, en las aulas hay muchas plantas, entre todos las cuidan, las riegan, quitan el polvo de las hojas. Eso da pie a hablar de la fotosíntesis, de que nosotros respiramos gracias al oxígeno que nos dan las plantas y que al final todos formamos parte de un todo, ¿no? De esa educación en la sostenibilidad, en esa conciencia, ¿no? De que no vale cualquier cosa, que tenemos que también cuidar nuestro planeta y el resto de seres vivos. Y aquí también veis, es otra fotografía de otro colegio que han puesto una cuerda de la belleza con diferentes imágenes reales. Eso también es muy importante. En Montessori trabajamos mucho la realidad, que ya es suficientemente rica para los niños. No apoyamos tanto la fantasía en edades tempranas. Igual, pues, es una mesa de observación. Aquí no recuerdo si estaban trabajando la primavera, las flores, bueno, pues, van poniendo ahí todo lo relacionado sobre ese tema que incluso los niños, pues, van trayendo desde casa, ¿vale? Y luego, ya por último, voy a ir acabando por si me queréis hacer preguntas. Había sugerido también como otra actividad que podéis hacer una que se llama la cadena anual o ritmo de la vida. Es una actividad para explicar el paso del tiempo a los niños. Es algo que realmente, a priori, es muy abstracto. Es difícil que los niños puedan entender. Pero cómo de esta manera podemos concretizar y hacer tangible algo que, a priori, es complicado. Ya sabemos, ¿no? Que para los niños entender cuándo es ayer, mañana, pasado mañana, incluso los días de la semana, ¿no? Si pueden aprenderlos con canciones que les enseñamos y demás, pero los niños no adquieren esa orientación espaciotemporal hasta los cinco o seis años, ¿no? Según lo que dice la neurociencia. Entonces, al final, para los niños, cuando preguntan, ¿cuándo llegan las vacaciones ahora que estamos a final de curso escolar, no? O las navidades, cuando les decimos dentro de un mes, de dos meses, para ellos es muy difícil de entender, ¿no? De darle significado. Bueno, pues, yo os invito a que hagáis esta actividad. Aquí os traigo la mía para enseñaros. La cadena anual o ritmo de la vida, bueno, es tan fácil como buscar 365 cuentas de colores o 366, si queremos representar los años bisiestos, ¿vale? Lo podemos hacer por meses, bueno, pues, en este caso, cada mes de un color, según tenga 30 días o 31, ¿vale? A mí me gusta también cerrar la cadena para explicar ese concepto de ciclicidad de los años, que cuando acaba un año vuelve a empezar, cuando acaba el 31 de diciembre vuelve a empezar el 1 de enero, ¿vale? Y, bueno, pues, nos sirve para eso. Si estamos en este día y las vacaciones son este día, los niños con sus manitas pueden ir pasando las cuentas y tener esa conciencia de, ah, bueno, quedan muchos días o quedan menos, ¿no? Y, bueno, incluso podemos luego colgar con pinzas o con etiquetas fechas señaladas, como cumpleaños, vacaciones, etcétera. Y la verdad es que es algo, como digo, explicar un concepto abstracto de una forma más concreta, más tangible, ¿vale? Y ahí os he puesto otras fotografías, se puede hacer también con pinzas de la ropa, coloreadas por meses, incluso cada día que pasa se puede dar la vuelta a la pinza, si la colgamos en la pared, por ejemplo. Aquí otra alumna mía que estaba en la pandemia no tenía para comprar cuentas y lo hizo con unas cucharillas que tenía de cumpleaños. Otra alumna lo hizo con macarrones de colores, fijaros, ¿no? En realidad, si damos una vuelta a nuestra creatividad seguro que encontramos algo y de verdad que es algo muy interesante para trabajar con los niños entre 3 y 6 años y lo prueban una y otra vez, ¿no? Aquí esta fotografía de la peque con la cadena y, bueno, son actividades que, como veis, realmente económico, ¿vale? Y, por último, esta actividad que me gusta mucho, mucho, que es la celebración de la vida o el cumpleaños Montessori. Es también poco conocida aún, pero es una forma de dar importancia a este festejo, a esta fiesta de cumpleaños de los niños y niñas, no dando tanta importancia a lo material, porque ya sabemos que hoy en día los niños tienen muchos regalos, muchas fiestas, celebraciones, sino más dar sentido al día de su nacimiento. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues se utiliza un tapete de celebración de la vida que llamamos, que yo os muestro el mío, que me lo hizo una artesana, es de cieltro. En el centro se representa el sol y los rayos de sol son los meses, ¿no? Yo he representado también las estaciones del año. Entonces, colocamos una vela en el centro simbolizando el sol y el niño toma en sus manos el globo terráqueo, que también lo tengo aquí, pero puede ser una pelota de plastelina o lo que tengamos, ¿no? Y lo que simbolizamos es las vueltas que da la Tierra alrededor del sol, que significan un año. Por tanto, estamos también iniciando un poquito pequeñas nociones de astronomía, ¿no? Que nuestro sol es el centro de nuestra galaxia y es la Tierra quien da las vueltas. Entonces, el niño se coloca en su mes de nacimiento, por ejemplo, en febrero, el mes que sea, se canta una canción que se llama así, La Tierra gira alrededor del sol, y entonces se va dando tantas vueltas como años cumple. Es una celebración muy, muy bonita y emotiva que yo os invito a que la probéis, si queréis, en vuestras aulas. Los padres se emocionan mucho, lloran mucho porque se les invita a presenciar ese día y a que preparen una línea de la vida de la criatura y cuenten cómo fue cada año de vida, ¿no? Pues el primer año comenzó a andar y el segundo año no sé qué y así. Y es muy bonito, se concede un espacio muy, muy especial para el homenajeado y es una forma de crear recuerdos maravillosa y no centrarnos tanto en lo material, en los regalos, etc. Es algo realmente muy, muy hermoso. Y bueno, si queréis ver cómo es la celebración completa, la canción y demás, como no tenemos mucho más tiempo, os he querido dejar ahí un enlace. Si buscáis el canal de YouTube de Tu Guía Montessori, poco a poco voy tratando de hacer vídeos de presentaciones de materiales y hace poco publicamos el cumpleaños, que lo grabamos en un cole Montessori. Y está ahí la explicación completa en siete minutos, creo que dura, por la canción para que podáis ver cómo se hace, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí. Quería dejar un ratito por si había alguna pregunta. Me despido con esta cita de Montessori que dice así, Sembrad en los niños ideas buenas. Aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Así que espero que os haya podido contagiar un poquito de la pasión que yo tengo por esta pedagogía, que es toda una filosofía de vida. Y bueno, que realmente funciona. Se están haciendo proyectos muy bonitos. Y yo quiero dar las gracias y toda mi admiración a los maestros que estáis ahí cada día haciendo todo esto por los niños, formándoos por vuestra cuenta, incluso echándole horas, porque es un trabajo que creo que debería ser de los más admirados y respetados del mundo, porque de verdad es maravillosa la labor que hacéis. Así que nada más, me quedo aquí, turno de preguntas y muchas gracias. Bueno, un millón de gracias, Miriam. Ha sido una ponencia de 10, así lo están diciendo en el chat. Hasta dicen que ha merecido la pena porque ha quedado todo perfecto. Ponen mucho énfasis en tu blog. En la presentación pondrás todo, ¿verdad? En la presentación que nos vas a compartir pondrás todas las direcciones tuyas para que puedan acceder a lo que tú has estado explicando durante la ponencia, ¿verdad? Ah, no tengo problema en pasarte los enlaces. Haces lo que necesitéis, sí. Gracias. Alguna pregunta, solamente te voy a hacer un par de preguntas, ¿vale? Hay una que se ha repetido que es que les gustaría saber cómo se solucionan los conflictos entre niños en el aula. Es decir, si el enfado, si se pegan por no querer compartir. ¿Cómo corregís estas conductas? Sí, bueno, en Montessori, ya sabemos que hablamos de Montessori como educación para la paz y, de hecho, María Montessori estuvo nominada en tres ocasiones al Nobel de la Paz. Yo creo que por toda esa vivencia de los conflictos bélicos. Hay un recurso muy bonito que también es poco conocido que se llama la Mesa de la Paz. Cada vez se está implantando en más aulas y, bueno, lo que hacemos es que tenemos un pupitre en un espacio del aula donde cuando hay un conflicto, porque el conflicto también forma parte de la vida, igual que lo tenemos los adultos, los niños los van a tener desde pequeñitos y hay que darles herramientas, ¿no? Entonces, cuando hay un conflicto, pues eso, que uno le quita un juguete a otro o que se le da un arañazo o le muerde, le pega. Ya sabemos otras cosas que a veces pasan en infantil. Bueno, pues les invitamos a ir a esa Mesa de la Paz, les invitamos a que expliquen lo sucedido y respeten los turnos de palabra y lo hagan de una manera especial, no acusando, sino es que tú me has pegado, sino yo empezando por uno mismo. Yo me he sentido mal porque no sé quién me ha cogido el juguete que yo tenía o ha pasado esto, pero desde un punto de vista de yo me he sentido así, no acusando al otro, ¿no? Entonces hay un objeto generalmente que sirve para dar el turno de palabra, puede ser un peluche, un corazón, lo que sea, ¿no? Después habla la otra persona y así más o menos se intenta que poco a poco se empiece a trabajar la empatía, que sabemos que es algo que obviamente no podemos pedir a edades tempranas, ¿no? Se intenta también darles ese espacio para entenderse, para ponerse en el lugar de otro, respetar, bueno, los turnos de palabra, lo que ha sucedido y a partir de ahí, bueno, pues intentar entenderse, llegar a un acuerdo, bueno, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Imaginaros que, no sé, que ha habido un arañazo o un mordisco, podemos dar un poquito de cremita en la piel, podemos ver si está solo solucionado, si ya no duele, si ha quitado un juguete, podemos ver si lo puede devolver a la persona que tenía y luego le avisa cuando termine, bueno, así, ¿no? Se intenta validar también esos sentimientos, esas emociones, que no sea una intervención por parte del adulto que a veces es pídele perdón y darle un besito. No, hay que validar lo que ha sucedido, ¿no? No hay que pedir perdón porque sí, ¿vale? Y entonces, bueno, pues una vez que se intenta que los niños lleguen a ese acuerdo por sí mismos, generalmente hay un objeto que simboliza la paz, que a veces es una paloma, a veces es una campana, que les gusta mucho tocar la campana y así, pues todos, oye, pues se dan cuenta dentro del aula que ha habido un conflicto que se ha solucionado y a partir de ahí, pues vuelven a sus actividades, ¿vale? Lo estoy contando así como algo muy idílico, pero poco a poco, cuando se trabaja mucho, mucho, es algo que obviamente no va a salir bien de la noche a la mañana, pero al final se consigue, ¿no? También la mesa de la paz es un recurso que puede ir un niño solo, cuando se siente mal, cuando está agobiado, cuando, bueno, pues en lugar de ir a pegar a otro o pegar una pared, etcétera, a veces, pues hay un rincón de calma con algunos objetos que pueden invitar, bueno, hay cada día más proyectos de mindfulness, ¿no? Bueno, pues estamos un poco trabajando esa parte del control emocional y es algo muy bonito. Y luego es que en sí, en Montessori, todo está pensado para la paz, ¿no? O sea, lo que digo, no se fomenta la competencia, sino la colaboración, solo hay un objeto de cada tipo, por lo que aprenden mucho más a respetar turnos. No es una cosa que sea solamente el Día de la Paz, sino que es un trabajo muy continuo, es un proyecto muy transversal de educación y de respeto mutuo. Otra de las preguntas que también han hecho los participantes es si en la Escuela Montessori tiene cabida las tecnologías. Muy, muy interesante. A mí me hubiera encantado hacerle esta pregunta a María Montessori. Yo creo que ella era una mujer muy adelantada a su tiempo y sí que las hubiera utilizado, pero normalmente en primaria, ¿vale? Esto es importante. Ya sabemos que, sobre todo, la exposición a pantallas, al menos los dos primeros años de vida, debería ser cero. Y en general, en la etapa de cero a seis, pues con mucha calma, ¿no? O con mucha medida. Es verdad que hoy en día cada vez hay más pizarras digitales en los colegios, pero bueno, no debemos abusar de ellos, ¿no? Porque también, pues hay muchísimos estudios que nos hablan un poco de los peligros y de las consecuencias que tiene esta exposición a pantallas. También sabemos que desde la pandemia el nivel de exposición a pantallas de niños y niñas ha aumentado muchísimo. Incluso hace poco hablaba con la directora de una escuela que además es pedagoga y psicóloga y decía que cada vez más se encontraba con niños con problemas de integración sensorial porque, claro, se están perdiendo muchas experiencias. Ya no es tanto que la pantalla sea mala en sí o lo que vean, ¿no? Lo que puedan ver los niños. Es que también es el coste de oportunidad, ¿no? Un niño que está viendo una pantalla y está quieto, no está haciendo nada o está haciendo así porque está pasando en el iPad, no está en la naturaleza, no está oliendo una flor, no está persiguiendo un caracol. Al final, claro, todas esas experiencias sensoriales de aprendizaje se pierden frente a una pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de demonizarlas. Yo estoy segura que María Montessori sí hubiera apostado por la tecnología pero a partir de cierta edad y con cierta medida. Y bueno, yo de hecho, cuando mis hijos iban a la escuela Montessori en México en las aulas de primaria había un ordenador en clase y siempre que hacían cualquier proyecto de investigación pues tenían ahí como una herramienta más, ¿no? Así que yo creo que con eso más o menos he podido responder a la pregunta. Sí, muchas gracias. Miriam, ya no te quitamos más tiempo. Agradecerte de nuevo y lamentamos de verdad enormemente las dificultades que han ido sucediéndose a lo largo de la tarde. Y felicidades por tu ponencia. Gracias. Gracias. Gracias a todos por el interés y por haber estado aquí aún con la hora pasada que entiendo que todo el mundo tiene su logística familiar. Mira, sí, podéis buscarme tanto como Miriam Escacena o como en la web, como tu guía Montessori. Estoy igual en todas las redes, en Instagram, en YouTube, en todas las redes que hay hoy en día. Me podéis escribir directamente a mi mail y demás. El Congreso Internacional de este año todavía no está publicado porque estamos por definir la fecha. Solemos hacerlo en julio, pero como este año hay oposiciones en muchas comunidades autónomas, pues hay maestros que me están pidiendo si lo puedo retrasar a septiembre o octubre. Entonces, tengo que tomar la decisión. De hecho, tengo una encuesta abierta en Instagram a ver cuál es la preferencia para adaptarme, ¿vale? Pero bueno, si no vais a ir a la web, tu guía Montessori.com y ponéis en la lupita, buscáis Congreso Internacional y enseguida os saldrá la información. También lo sacamos siempre en prensa. El año pasado el periódico El País nos hizo una entrevista con todos los colegios que habían participado y demás. Fue muy bonito y estoy muy agradecida. Y nada, si alguna persona también tiene interés en el posgrado universitario y demás, que además es bonificable, pues igual me podéis preguntar, pedir cualquier información, que yo siempre soy muy accesible, aunque estoy siempre bastante ocupada porque estoy en muchos proyectos a la vez, pero siempre, bueno, pues estoy dispuesta a colaborar, a viajar donde haga falta y, bueno, pues a ayudaros a todos porque al final para mí es un sueño también poder acompañar a maestros en esta bonita labor que hacéis. Así que gracias de verdad.